El tema de hoy no es un tema religioso. Digamos que se pueda enmarcar dentro del budadharma o budismo, que se pueda enmarcar dentro del cristianismo, del judaísmo, del islam, pero al mismo tiempo sí, le compete a todas las creencias, pero también le compete a todas las personas que no creen. Es el despertar de la conciencia y que en metafísica, por tradición, no por realidad, por tradición, Connie Méndez le puso a ese despertar de la conciencia, el despertar del Cristo. De todas maneras, la palabra Cristo no es una palabra cristiana. ¡Qué cosa tan curiosa! La palabra Cristo es una palabra judía que antecedía al nacimiento de Jesús. Los judíos esperaban al Mesaya o Mesías. Mesías, ¿qué es? Alguien ungido, con claridad mental, con conciencia. Pero los judíos hablaban, ¿qué idioma hablaban los judíos? El hebreo. El hebreo, muy bien. ¿Y dónde se hablaba el hebreo? En Israel, nada más. Y en el mundo conocido para entonces, no había otra manera de comunicarse los judíos si no hablaban otro idioma. A lo mejor ustedes no saben qué idioma se hablaba en la época. ¿Alguien lo sabe? El idioma internacional de la época. El latín. No, no era el latín. El griego. Después fue el latín. Entonces, en griego, esa palabra judía se traducía como jrestos. ¿Están ya entendiendo? Sí. Jrestos. Y cuando ellos iban a decir Mesías, decían jrestos. Cuando eso pasó al latín y Roma invadió todo, la palabra jrestos se convirtió en Cristos. Y ya entienden todo lo demás, porque nosotros en castellano decimos Cristo, es estar despierto. Y Connie Méndez acuñó esa palabra porque la heredó Demet Fox dentro de la metafísica. Y la gente cree que cuando estamos hablando del Cristo, estamos hablando de Jesucristo. Sí y no. Jesucristo tampoco era cristiano. Esas cosas lo sorprenden. Pero yo me pongo mucho en la posición de la realidad histórica. Jesús no era cristiano. La palabra cristiano la acuñó un judío que ya estaba dejando de ser judío, que era Pablo de Tarso. O sea, que Jesús desencarnó sin saber que era cristiano. Él era, sí, de verdad. Él fue judío, re judío, re contra judío. Y cuando hizo el Padre Nuestro, eso era judío, es una oración judía. Y su mamá era judía y sus abuelos eran judíos. Y sus discípulos, ahí la cosa empezó a cambiar. Eran judíos, pero empezaron a ver que como que la cosa estaba tomando otro matiz. Y ahí empezó a surgir una historia, la estoy, ya la terminé, la he estado escribiendo durante toda mi vida, pero va a salir en un metamegalibro que se llama Cristianismo. Y está todo esto explicado clarito. ¿Por qué les digo todo esto? ¿A qué se referían los judíos cuando decían el Mesías a una persona clarificada? Los hindúes y los budistas, que no se debe llamar budistas, sino budadharma, estuvieron un poco más claros con el término. Y acuñaron la palabra buda. Buda. Pero también les pasó lo mismo. Que en los judíos acuñaron la palabra Mesías. Incluso hoy en día usted dice el Mesías, pero no piensa en Jesús. Usted dice el Buda y lo que piensa es en el Buda, en Gautama. Y no. La palabra Buda quiere decir lo mismo que Cristo. Despierto. Y despertar el Cristo es despertar la conciencia. La esencia de la metafísica está en despertar la conciencia. ¿Qué es despertar la conciencia? Algo que la mayoría de ustedes no tiene. ¿Qué es saber qué hacer? Saber qué actuar. Cómo actuar. Qué decir. Y la mayoría no lo hace. Y vienen a las actividades de metafísica. Se supone que actuar conscientemente. Pero no lo hacen. No lo entiendo. ¿Por qué no lo entiendo? Todo el mundo sabe que pertenezco a los fundadores de la metafísica. O sea, contribuí con Cody Méndez a forjar esto. Le escribí el himno a la metafísica. Escribí el primer diccionario. El primer tratado de pedagogía. Le hice el símbolo a la metafísica. O sea, trabajaba mano a mano con Cody Méndez. Y les puedo hablar qué pasaba allí. Era un grupo de personas conscientes, claras. Ustedes me oyen a mí diciendo. Señores, tienen que vestirse bien para las vibraciones. En ese grupo eso no había que decirlo. Porque eran personas conscientes y ya venían bien vestidas. No había que decirles que hablaran bien. Porque ya hablaban bien. Todos teníamos conciencia. Cómo vestirnos, cómo actuar, cómo proceder, qué hacer. No voy a decir que todos los grupos de metafísica estén mal. Pero la gran mayoría sí. Porque entonces oyen y oyen y se quedan oyendo. No sé si me entendieron. Solamente oyendo todo el asunto. Y resulta que este asunto sí, es para oírlo. También para leerlo. Pero lo tienes que llevar a la práctica. Ahora, esto no es que tú le digas a alguien, ponlo en práctica. Porque esto tampoco sirve para nada. Estaba viendo a la persona que los están enseñando a cantar y les decía, tienen que afinar. No. Tú no le puedes decir a nadie, tienes que afinar. Tienes que hacer que afinen, que es distinto. No sé si llegan a comprender. Esto no es difícil entender, pero no es decirle a tu hijo que se cepille los dientes. Sino hacer que se los cepille. Es otra cosa. Porque tú le puedes decir, cepíllate los dientes. Y él te dice sí, y se va y no se cepilla los dientes. Pero hacer que se cepille los dientes es agarrarle el cepillo, ponerle la crema y hacerle así con los dientes. Eso, aunque les dé risa, pero por ahí es por donde vienen los tiros con todo esto. ¿Me van entendiendo? Hace un rato también les dijeron, bueno, ya saben que si no quieren participar, hagan lo propio. ¿Qué es eso hacer lo propio? Ay, yo estoy haciendo lo propio quedándome aquí sin cantar y sin rezar y sin decretar. Porque para esa persona ese es su concepto. Entonces tú no le puedes ir a hacer lo propio. Tú tienes que decirle las cosas lo que son. Que te vayas. Si no quieres cantar, si no quieres rezar, vete. Pues si tú eres judío y eres hombre, eres macho y no te quieres poner la equipa para entrar a la sinagoga, pues no entres. Y si tú no quieres rezar el Padre Nuestro y arrodillarte delante del altar en la iglesia católica, no entres, pues te van a regañar. ¿Cuántas veces uno se queda en la iglesia sentado cuando hay que pararse y no falta alguien que te pincha por la espalda? Párese, párese. Porque hay que hacer, a donde fueres, a lo que vieres. Pues aquí en la metafísica se canta, se decreta, se reciben regaños. Eso es parte de esto. Y al que no le guste, pues no es tu sitio. Volviendo al tema. Entonces, darse cuenta, estar claros. ¿Por qué estoy aquí? ¿Por qué vengo aquí? ¿Cómo tengo que venir? Bien vestido, bien acomodado, a colaborar. Eso es esto. Y hay libros que te los explican. Cody Méndez empieza con sus libritos, explicándolo. Los libros de los maestros, etc. Muy bien. Esto está en el libro Buda Dharma. Es el libro Dharma, quiere decir enseñanza. Buda, iluminación. Enseñanza no del Buda, de Gautama. La enseñanza que ilumina, que te das cuenta. Que es percibir, que es lo que tengo que hacer. No solamente en la metafísica, en tu casa. Hay cosas que tú haces, que son parte de la iluminación. No es toda la iluminación. Aquí hay muchas madres. Ustedes tuvieron hijos. Y ustedes estaban conscientes o intuyeron o heredaron que al niñito que tuvieron, hay que darle el desayunito por la mañana y mandarlo para la escuela. Eso es un grado de iluminación. Eso no te lo tiene que decir nadie. Eso tú lo haces instintivamente. Bueno, así tiene que ser cantidad de cosas toda la vida. Pero lamentablemente no es en todo. Pero tienes entonces que irte trasladando a todas las circunstancias, irte dando cuenta de las cosas. ¿En qué consiste todo esto? Hay esa lámina que hice, la elaboré. Es compleja. ¿Qué es estar iluminado? Miren la primera laminita. ¿Qué pasa allí? ¿En el trabajo? ¿A cómo? Una sola persona que levanta la bandida. Dime tú. Multifunción, multitask. Eso es ser iluminado. Tener multifunciones. Hacer de todo. Ser capaz de hacer todo. Y si no averiguarlo y hacerlo. El otro, ¿qué hace? Pensar. ¿Ah? ¿Cómo? Pensar. Está pensar las cosas. El otro que está aquí abajo, ¿qué hace? Observar. No, el de abajo. Está ayudando. Está colaborando. Eso también es parte de la iluminación. Los que están al lado, ¿qué pasa? Estudiando. Estudiando. Y los que están al lado, meditando o rezando. Todo eso en conjunto. Y en el centro le puse lo más importante. ¿Qué es? Observando. Esta lámina resume todo lo que les quiero decir. Es más todavía de lo que es la iluminación. Es estar en todo. Darse cuenta de todo. Estar en todo. Han habido iluminados. Vamos a hablar de algunos. El primero que tenemos allá, ¿quién es? Gautama. El señor Gautama. No fue el primer iluminado, pero es un referente. Un hombre que estaba claro. No sé si se empezaron a dar cuenta un poquito. Cuando empezamos a hacer los servicios basados en la enseñanza del señor Gautama, está el servicio del Sutra de Diamante, del Sutra del Loto. O hicimos el de él. Diamante. De diamante. Todo el contenido que tiene eso. Eso no es una vez que se hace y se aprende. Por eso lo hicimos servicio. Mi persona lo convirtió en servicio para que lo haga muchas veces. A ver si eso hace un trabajo dentro de sus mentes y logra algo del despertar. El señor Gautama estaba claro. El otro que estaba muy claro era Jesús. El otro que estaba muy claro, ¿quién es? Krishnamurti. Muy bien. Sus libros, su vida, la manera en cómo procedía era muy clara. Fíjense, eran seres tan claros que a mí me divierte mucho y regocía mucho leer. Cuando ellos hacían cosas de la vida diaria, cómo actuaban. Hay muchas, pero demasiadas historias de Krishnamurti. Hay una que es de las tantas que me gustan tanto. Él tenía que dar una conferencia en Colombo. Y ese día había una gran pelea, creo que en los Estados Unidos. La de Cassius Clay con Foreman. ¿Se acuerdan? Sí. Bien. Y la conferencia era a la hora de la pelea. Bueno, había un gentío que quería ir a la conferencia de Krishnamurti y la sala estaba llena. Y llegó Guaraperuma, creo que es Guaraperuma. Llegó a buscar a Krishnamurti al hotel. Y no estaba. Y lo que estaba era un hombre río gritando, viendo la televisión, la pelea entre Cassius Clay y Foreman. Y este hombre buscaba a Krishnamurti por todas partes. Lo buscaba por los baños, lo buscó en el restaurante, lo buscó en la habitación y no lo encontraba. ¿Dónde estaba Krishnamurti? Pegando gritos en la pelea de Cassius Clay y Guaraperuma. ¿Cómo se llama? Y Foreman. Por supuesto, vienen los estúpidos, porque los estúpidos los hay en todas partes. Pero ¿cómo es posible que Krishnamurti, un maestro espiritual, viendo una pelea, que son hombres tan agresivos pegándose uno con otro? Señores, era una pelea que acaparaba la atención del mundo entero. Krishnamurti, en ese momento, estaba encarnado con un cuerpo físico. Era parte de la humanidad y participaba de todo lo que participa la humanidad. Un hombre clarísimo. Esta historia, que parece como un poco procás, pero me encanta por tanto. Bueno, abajo hay otros personajes, no sé si identifican el que está allá en la esquinita. ¿Abajo? ¿Ah? Ramakrishna. No, es Ramakrishna. Ramakrishna. No, que es Patanjali de nadie. Ramakrishna. Estaba clarísimo. Ya vamos a hablar de Ramakrishna. ¿Quién sigue? Ramakrishna. Ramakrishna estaba clarísima. ¿Depues está? Anibesan. Anibesan. ¿Depues está? Emet Fox. Y esos son de la familia, los últimos ya. Emet Fox y Connie Mendes, que estaba más clara que el agua. Pues muy bien, hay más, por supuesto. No sé si alguno para que ustedes más o menos tuvieran una idea de gente clara en la vida. Y por eso fueron maestros o son maestros. Muy bien. Entonces, ¿qué tiende una persona que tiene la iluminación? Bueno, un raten todo. ¿Qué más? La ganada absolutamente y suprema inteligencia. ¿Qué más? Amor, compasión y perdón a toda prueba. ¿Qué más? De belleza y pureza, de vida y acciones. Vida consagrada al servicio. Y cuando pongo belleza, yo no tengo progresa. Pero es que me preocupa mucho cuando vienen a las clases de metafísica feos. Le digo, ¿cuándo están guardando las camisas bonitas? ¿Para cuándo están guardando los pantalones lindos? ¿Para cuándo están guardando las corbatas? Si este es el lugar a donde se lo tienen que poner. Métanselo en la cabeza. La belleza no es una palabra. La belleza es algo que tú tienes que incorporar en tu vida. Y comprarte un espejo y verte. No lo bonito que estás, lo feo que estás. Para que te acomodes. Porque como te ven, te tratan. Bueno, yo sé que como se los digo, ustedes se lo aprenden de memoria. Y si hay como te ven, te tratan. Y si te ven mal, te maltratan. Sí, lo dice Mirta Legram. Pero no lo hace. Y todo lo que está allí, en ese pequeño, no es decálogo, pues no son diez. Pero no sé cómo decirle. Bien. Ah. Eptálogo. Bueno. No, pentálogo. No sé si se... Bueno, eso me parate ya. Yo no vine aquí a definir el idioma castellano. Vine a darles una instrucción. Eso que está allí, tómenlo como un referente de cómo tienen que vivir en la vida. Entonces, la iluminación no está en ninguna parte porque la gente, incluso los religiosos de todas las religiones, los judíos van para allá para el muro de los lamentos creyendo que el muro les va a dar algo. La iluminación no te la va a dar. Pero los católicos también entonces van para allá, para el templo de la Virgen de Guadalupe, creyendo que la Virgen les va a dar algo. Si tú no tienes la conciencia creada, si tú no tienes el buen karma, si tú no tienes la mente positiva, si tú no tienes todo eso, no va a pasar nada. Hay a quien le pasa. Hay quien va para el muro de los lamentos y se ilumina. Hay quien va a la Basílica de la Guadalupe y se ilumina y hay quien va, no sé, a cualquier otro templo de cualquier religión. Al templo de oro de los Sikhs en la India. Pero es porque tienen la conciencia. Porque la iluminación no la da un sitio. La gente que decide irse para la India para cambiar. Mijo, si no cambiaste aquí, no vas a cambiar en la India. Ahora, tú cambiaste aquí, vas a cambiar en la India. Yo acabo, estamos regresando de un viaje a la India. Muchos de los que están aquí sentados estuvieron en ese viaje. Y estaban preparados, sé que estaban preparados y apreciaron todo. Y se conectaron con las fuentes de la iluminación a donde fueron. Pero porque lo traían por dentro. Lo que les quiero decir es que esa utopía de quererse para un lugar, para que un gurú, un maestro, una iglesia, un templo, una imagen, te dé algo. Eso no existe porque la iluminación es interna. Ahora, cuando tú te iluminas, se despliegan poderes. Esto es una parte mágica. Pero estar clarificado da poderes. De curación, de precipitación, de una cantidad de elementos. No sé en qué reside eso. De estar claro, saber las cosas, actuar correctamente y que al mismo tiempo se tengan poderes. Todos lo tenían. Estaba iluminado. Y tuvo que pasar el marro, levantó la vara y se abrió. Por cierto, en el Palacio de Topkapi, allí en Turquía, en Istambul, fuimos a ver la vara de Moisés. Yo no sabía que estaba allí porque voy cada cuánto tiempo a Istambul, pero no siempre están expuestas todos los tesoros que tienen allí y ha expuesto la vara de Moisés. Pero no era la vara, era su conciencia. Y cuando Jesús precipitaba los panes, los peces, el vino, todo eso era su conciencia. Y sin ir muy lejos, vámonos a lo más cercano y a lo más propio. La Connie Méndez, cuando iba, que era viernes en la noche, en la tarde, y vio que no tenía un set-up, no tenía liquidez, no tenía billetes en la mano, cuando era muy rica, pero no tenía el billete. Fue al banco a buscarlo y llegó el banco, estaba cerrado. Y estaba condenada a pasar todo el fin de semana sin lana. Pero su conciencia de prosperidad hizo que un billete, ando por el piso, viniera y se le pegara en el tobillo. Y en esa época eso era mucho dinero y dice ella que le alcanzó para pasar todo el fin de semana, incluso para tomar el taxi, para ir el lunes en la mañana a buscar efectivo. En aquella época no habían cajeros automáticos. Eso es la conciencia. Y eso que le estoy contando de Connie Méndez, lo he visto en los maestros que me han enseñado a mí que tienen poderes. Porque la conciencia desarrolla poderes. Y uno de los poderes que tienen, primero que nada, es el de la precipitación. Crisamurti lo decía. Si usted es enseñando la verdad, el dinero viene solo. Y sí viene solo. A mí me consta. Hay algo que da la iluminación, que a veces es la predicción. Y cuando una persona tiene cierto grado de iluminación y te dice, generalmente no están prediciendo como las brujas, ¿no? Te vas a ganar la lotería, te vas a casar con este hombre, no, nada de eso. Pero a veces que te dicen, ay, cuando salgas vete por la acera. No te vayas por la calle porque te va a pisar un carro. O sea que ya te dice, vete por la acera. No te dice que te vayas por la calle. Esto lo estoy diciendo yo. No te vayas por la calle. Te digo que era por la acera. Es por la acera. Empiezan a desarrollar poderes. Ya vamos a hablar de todo eso también. Entonces, esto ya lo hablamos. Entonces, los austeridades, los martirios, las prácticas externas no llevan a la iluminación. Sino el despertar de la conciencia. O sea, que te pongan piedras para despertar los chakras. Que te hagan rameo. Eso no sirve para nada. Si tú no tienes la conciencia de eso. No sé si están logrando entender profundamente lo que es la iluminación. Entonces, cuando se recibe la iluminación, hay que renunciar a ella y devolverse al mundo para iluminar a los demás. Esa gente que viene a las actividades de metafísica, Ah, pero yo sé eso. Ah, pero yo que enseñé la metafísica aquí. Ah, pero eso no es así. Señor o señora, si sabe tanto, ¿para qué viene? O sea, no es que esté equivocado. El que sabe tiene que ir y abrir un grupo y enseñar a los demás. Verbo y gracia a uno mismo. ¿Qué hago yo metido por ahí viendo donde están dando una conferencia de algo que ya sé? Alquilo mi hotel y me pongo a dar la conferencia, punto. Así todos los aviondos, todos los leguleyos que creen que saben de esto y todo, vayan y abran sus grupos. No hay ningún impedimento. La constitución mexicana los respalda. Y la de Venezuela y de la Argentina y la de España, todas las constituciones los respaldan para que ustedes puedan alquilar un salón y dar su conferencia. Siempre y cuando el país sea democrático o medio democrático. Sí, porque hasta los medios democráticos eso se puede hacer. Y no hay ningún problema. Pero ¿por qué vas a venir, si ya sabes, a estar diciendo, eso no es así, eso no es asado? Y aquí deberían hacer tal cosa. Y si usted es metafísico, usted no debía haber dicho eso. Digo, ay, mi amor, sabe mucho. Abre un grupo, instruye a la gente con todo lo que sabes. Eso es bien interesante. Seguimos entonces. La meditación. ¿Qué es la meditación? La meditación no es ponerse, como ponen las fotos del Buda por allí, a estar diciendo un mantra. ¡Qué pena! La meditación es... Ay, es que tengo que hacer un disparate que no se debe hacer, que es definir las cosas con la misma palabra que se califican. Meditar es meditar en las cosas. Vas a decir algo, vas a decir una conferencia, medita en la conferencia que vas a dar. Y para meditar se necesita tiempo. No sé si alguno de ustedes saben quién era Leonard Bernstein. Un compositor de música. Bueno, hay muchos compositores de música. Defínenmelo un poquito más. Es un... Director de orquesta. Fue director de orquesta, muy bien. Un compositor estadounidense que compuso música más o menos contemporánea. Y hizo, pues, un musical muy famoso que es West Side Story. Leonard Bernstein, en una... En un programa que le hicieron, las cámaras fueron a su casa y él enseñó su sofá. Y dijo, este sofá para mí es muy importante. No sé cómo lo diría en inglés, porque estaba viendo el programa en castellano. Y dijo, este programa... Aquí en este sofá yo me pongo a nadear. A hacer nada. A meditar. Para poder crear esas obras maravillosas que él creó. O dirigir piezas sinfónicas. Que las dirigió como nadie. Hubo piezas. Que... Lacrimosa. De... El rey quien de Mozart. Nadie lo diría como Leonard Bernstein. Eso no sale por casualidad. Hay que meditar. Por eso me opongo a esas personas que viven dando clases metafísicas como locos. Todos los días, a toda hora. Eso no se puede hacer. Porque hay que meditar en lo que se va a hablar. Para estar consciente. Y usted tiene que meditar hasta cómo se hace una sopa. Y no se pueden hacer las cosas angustiados. Y no les voy a decir que cuando uno va para viejo se pone meditativo. No. Yo estaba joven. Más joven que ahora. Y para hacer todo lo que hacía tenía que pensarlo. Estoy dando actividades metafísicas desde los 17 años. Y tenía que pensar en lo que iba a decir responsablemente. Y los libros que estoy escribiendo desde esa época también responsablemente lo que estoy plasmando allí. Todo hay que pensarlo. Ustedes igual. Entonces tienen que tomarse un tiempo. No pueden estar cansados. Mi gran enemigo es el cansancio. Y lo combato terriblemente. Y el cansancio, cuando somos trabajadores, lo estoy diciendo cuando somos sinvergüenzas. Cuando somos trabajadores, el descanso viene durmiendo, comiendo bien. Cuando no somos sinvergüenzas. Cuando somos creadores. Porque aquel que se copia un libro, que se lo lee y después lo repite en una conferencia como haciendo creer que es suyo, ese no está creando nada. Ese es un sinvergüenza. Pero yo también lo fui con los libros de Connie Méndez. Yo al principio me leía los libros de Connie Méndez y eran las clases que daba, pero decía que era de Connie Méndez. Y ahí eso era un grado de iluminación. Porque uno no puede engañar a la gente haciendo creer que es de uno lo que no es de uno. Eso también es iluminación. Volvamos entonces a la meditación. Para meditar, tú tienes que estar descansado, relajado. Tú no puedes estar en un atropello en la vida. El día que aterrizo en México, ese día, no doy conferencias. Porque estoy cansado del viaje y la conferencia no va a rendir lo suficiente. No voy a decir todo lo que debo decir. Y como México está a un promedio de 2.500 metros sobre el nivel del mar, el que no vive aquí necesita adaptarse y eso requiere 24 horas o más, vamos a tomárnosla. O si tú eres mexicano y fuiste y pasaste un mes en la India y cuando llegues tienes que tomarte 2, 3 días para que tu cerebro, la sangre vuelva a recuperar cómo llevar el oxígeno a tu cerebro y estar bien oxigenado. Eso es estar en condiciones meditativas, conscientes, plenas. Ya vemos personas, yo no es que sea un practicante de la meditación ejemplar, pero tengo cositas y sé cuáles son, estoy consciente de ellas. Cuando a mí me preguntan una cosa y digo esto va así y después me lo vuelven a preguntar, digo y este es idiota, ya se lo dije y le vuelvo a repetir lo mismo cuando me da la gana porque si no le digo ya te lo dije. Porque cuando uno toma decisiones meditadas a cabalidad de la respuesta correcta correcta de lo que hay que hacer no hay por qué volverlo a preguntar. Es una estupidez. Y por supuesto la estupidez es una actitud contraria a la iluminación. Porque se sabe qué es lo que hay que hacer y se dice lo correcto. igual cuando se van a comprar las cosas uno hace una lista salsa de tomate porque te hace falta perejil porque cocinas con perejil y tú no puedes estar en el mercado compro perejil no compro perejil compro salsa mayonesa o no la compro falta de conciencia. Una vez vine por primera vez a México era muy jovencito y vine solo pero aquí me encontré con la profesora Rogélez que era alumna de Connie Mendes directora del conservatorio bueno una cantidad de cosas lindas que tengo relacionadas con ella y nos pusimos de acuerdo para ir al museo antropológico. Sí, tú dices ay qué bonito no sabes lo que nos pasó. Llegamos al museo antropológico compramos las entradas como todo el mundo y por supuesto yo veo que todo el mundo va entrando por las puertas y salen por una puerta y se meten por la otra. Cuando voy a hacer eso me dice la señora Rogélez un momento Rubén hay que leerlo todo. ¿Quién me mandó a mí a venir al museo antropológico con la profesora Rogélez? Dios mío. Estaba el hijo de ella también Alfredo no sé qué pensó él. Hubo que leerlo todo ¿para qué? ¿Para qué? ¿Qué es lo que estoy hablando? Para despertar la conciencia hay para saber te contestan por ahí señores estamos hablando del despertar de la conciencia para estar consciente de eso fue todo el día y yo estaba con hambre con sed con sueño con todo señores pero eso es un trabajo dentro de mí lo que estoy haciendo con ustedes hoy en esta mañana es lo mismo haciéndoles tomar conciencia eso es meditar entonces iluminado es una persona que ya está conectada con su ser que no es la fotito de la presencia yo soy está conectada con su esencia entonces un iluminado ha realizado todos los yogas ¿y qué es yoga? la unión con Dios con el Espíritu la palabra yoga quiere decir con Dios ¿en dónde la palabra yoga si la descomponemos está la palabra Dios? la palabra yoga es fusión unión tú sabes que en la India no hay nada para Dios y la palabra yoga es hindú es del sánscrito malamente puede decir unión con Dios porque esa palabra no existe en el hinduismo cuando dicen los dioses de la India digo ¿cuál es? si ellos no tienen esa palabra les está hablando una persona que sabe de eso ellos tienen otras palabras pero la palabra Dios no la tienen y politeístas no son yoga es fusión fusión ¿con qué? ¿y si no es con el ser? ustedes saben que hay básicamente 12 yogas y si hay 12 yogas entonces ¿cuántos tipos de fusión hay? digamos básicas 12 12 fusiones ¿con qué? con 12 cosas distintas y pueden haber más entonces hay que definir un fusión ¿con qué? pues por ejemplo está el Hatha Yoga aquí a torcer pues por allá está el Kundalini Yoga ¿sabes lo que es el Kundalini Yoga? buscar a Dios en el rabito creer que Dios lo tienes ahí imagínate ya ¿estás entendiendo un poquito el asunto? conciencia si tú no sabes lo que es yoga no respondas porque tienes que estar consciente estamos hablando de eso de conciencia y dijiste es una palabra inconsciente sin saber cada palabra usted tiene que saber qué significa y si no señores les doy una noticia inventaron una cosa llamada internet donde usted puede buscar las palabras y saber los significados y si no lo sabe no hable y si no pregunte vuélvanse unos preguntoncitos que lo peor que le puede pasar es que se vuelvan fastidiosos pero de ahí no va a pasar nada muy bien seguimos entonces miren aquí les estoy hablando de por ejemplo diferentes yogas no de los doce pero sí uno es el Kristi Yoga el yoga con tu ser interno el Atma Yoga que es la unión con tu ser superior el Iswara Yoga que es la unión con la totalidad manifestada y el Brahma Yoga que es la unión con lo absoluto esas palabras las he acuñado mi persona no las he leído en ningún libro conociendo el sánscrito elaboré y acuñé pues las palabras correctamente Kristi Yoga es la unión con el ser interno Brahma Yoga es la unión con Brahma ya está viendo que no es la unión con Dios sino todo depende con quien entonces aquí digo el yoga es la práctica de la unión consciente con Dios sea inmanente o trascendente pero eso es cuestionable porque hay que ver entonces que es lo que significa la palabra Dios entonces ahí tengo la lámina de la presencia que es el primer yoga que tú tienes que hacer unirte con tu ser pero no con la figurita pintada en colores de la laminita muy bien y luego la unión con la totalidad de la vida que es el gran sol espiritual central entonces están los yoga sutras de Patanjali aquí los sacamos salió en algún libro en qué libro están los yoga sutras en ocultismo de velado ya lo tienen tienen tanto libro que ni saben todo lo que tienen bien entonces es lo que ayuda a tener iluminación iluminación y lo primero es el control de los vórtices de la mente viven con los vórtices de la mente es sus rollos mentales que tienen ustedes y no tienen la mente tranquila entonces llegan tarde es que llegue tarde porque había una manifestación porque había esto porque había lo otro porque había huelga y vienen acá con sus rollos son rollos mentales tú para poder estar en meditación iluminación tienes que estar tranquilo mentalmente superación de los obstáculos del Cristo ¿qué quiere decir eso? el Cristo tiene obstáculos falta de tranquilidad falta de armonía etcétera vencer las limitaciones que originan dolor una persona dolorida no puede meditar no puede darse cuenta sendas para la tranquilidad mental tenerlas claras irte no sé a Chapultepec al lado de Chapultepec y sentarte un rato allí tranquilo te da tranquilidad mental tienes a conocer los pasos de la meditación y hay dos puntos allí que no se los voy a explicar porque son clases muy largas que es el desenvolvimiento del San Llama y del Caibalya muy bien tú puedes iluminarte poniendo en práctica las meditaciones diarias pero no leerlas sino lo que dice allí me acuerdo cuando empecé con las meditaciones diarias tenía 17 años y me acuerdo exactamente la calle el lugar la plaza donde me detuve en algo una frase que está al principio de cada meditación diaria de cada día amada presencia de Dios yo soy en mí ¿qué es eso? ¿qué es eso? les pregunto no me digan ¿qué es eso? ¿qué es eso? dime y tú lo has reconocido y qué haces aquí entonces eso es mentira si lo hubieras reconocido eso es algo tan grande que ya no vuelves a ninguna clase metafísica en el servicio que hicimos hoy decía que la enseñanza es solamente un instrumento es como un bote para llegar a la otra orilla que cuando se llega a la otra orilla hay que desechar el bote hay que desechar la enseñanza si tú lograste eso ¿qué haces aquí? ves que no estás clara tú eso no lo has entendido Bodhidharma es otra historia muy fuerte se fue a la China cuando no había bichitos como ahora y se puso en una cueva a meditar en eso y vino el invierno el verano no sé cuánto y no se paraba era buscando eso que es amada presencia de Dios en mí si tú eso lo haces estiras la mano y curas a alguien estiras la mano y precipitas lo que quieras no tienes para qué venir a ninguna actividad de metafísica más nunca no porque no te guste la metafísica sino porque ya no te enseñan nada no sé si logro lo que estoy logrando perdón lo que estoy tratando de lograr o que quiero conseguir es que ustedes tomen conciencia qué hacer con esos instrumentos de trabajo que les ponemos en las manos como la meditación diaria entonces seguimos bien la meditación diaria bien seguimos donde sea lo puedes hacer aquí están puse todos los encabezamientos de las meditaciones de cada día porque varían pero el sentido es más o menos lo mismo amada presencia de Dios yo soy dentro de mi corazón espérate espérate Moisés venía con el pueblo de Israel se encontró con el mar rojo invocó a Dios movió la vara y ese mar se abrió yo he estado ahí espérate eso es tremendo espérate y ahí dice que eso está dentro de mí Rubén espérate y ya tú abriste el mar fuiste para Acapulco y lo abriste en dos se ríen yo estoy hablando desde eso en serio what's the matter of you what happened qué estás haciendo les puedo dejar ese interrogante levanten la mano aquí quien no quien no tiene las meditaciones diarias que la levanten la mano no no los voy a castigar bien es sencillamente para que vean que son instrumentos de concienciación sí y nosotros qué hacemos esto me lo enseñó Connie ponérselo a la gente en la mano para que no estén perdiendo el tiempo con rameos brujerías malos libros el otro día una persona me mandó como una gracia ay mira la gran invocación que adaptaron a mi país ya cuando me dijo eso espérate y luego voy a leer amada presencia desde el punto de luz en la mente de Dios que afluya luz a la mente de todos los españoles o de todos los ecuatorianos o todos los venezolanos vean acá aquí hay exclusión ¿por qué se ocupan de esas cosas dañadas maltratadas alteradas robadas porque no se están ocupando de lo que está bien escrito falta falta de conciencia falta de iluminación Connie Mendes me enseñó a ir a lo correcto a lo que está bien y esas meditaciones diarias desde la época de Connie Mendes no se han dejado de publicar no son de Connie Mendes son de la jerarquía espiritual pero es lo primero que en todo grupo les digo ¿tienes la meditación diaria? no tú para la venta para que todo el mundo lo tenga no por comercio ah porque también la gente dice ay se están enriqueciendo ah lo que están viendo es el enriquecimiento pero no están viendo la luz que se le está despertando a la gente a través de esa literatura que de paso que las ponemos bien baratas aquí en meditación diaria siempre que no falte nunca en otras partes el encabezamiento dice mi amado ser crítico yo soy en mí espérate ya saben lo que quiere decir el Cristo el ungido en mí en mí este mí que va para el conservatorio este mí que va a comerse una tortilla este mí que va al cosco espérate estoy entrando al cosco soy un Cristo no pero no se los digo por orgullo se los digo para que tomen conciencia ay si soy un Cristo yo a todo el que vea le puedo bendecir al Cristo también o su ser interior y ser un campo de luz hay veces que uno entra al avión no sé si les ha pasado y me dicen ¿y usted qué tiene? digo que tengo la ropa le digo yo no, no usted tiene algo es eso a Connie Méndez le pasaba también le decían señora ¿qué tiene usted? y bueno no me acuerdo que respondía pero era y ella me lo decía el Cristo Rubén ven esa conciencia despierta y está la otra frase dice amada presencia de Dios yo soy en mí bueno ya está la vimos entonces lugares de iluminación famosos esta clase como que está larga no, no, no ¿estás fastidiado? no ah bueno si no la cortamos la dejamos no ok, bien vamos a ver lugares de iluminación famosos Bodh Gaya ¿quién se iluminó allí? el Cautama es un arbolito ¿no? el arbolito está ahí todavía ah en cuando el señor Gautama le enseñó una flor a Majakasiapa eso fue déjenme yo mismo lo puse en rojo y negro ahí está Majakasiapa cuando el Buda le enseñó una flor Krishnamurti en un pimentero que está aquí cerquita en California pueden ir manejando San Francisco en la cárcel de Perulla Perulla es una ciudad de Italia ahorita no se puede ir pero bueno cuando pase todo va Santa Teresa de Ávila la transverberación un lugar importante la madre Teresa de Calcuta en el tren de Dargir entonces aquí tenemos el señor Gautama él se sentó allí eso esa aureola que ustedes le ven eso es mentira él no se le vio ninguna aureola él era un estado interior de conciencia y él se puso en ese arbolito tú fuiste el otro día conmigo ¿quién más estaba conmigo? estaba Son Sire estaba Juan ¿quién más fue? Abraham él se sentó en ese arbolito a tomar conciencia claro después hicieron templo y ahí está un poco de budista y fíjense la estupidez un lugar tan maravilloso y nos sentamos y una mujer le cogió rabia a Abraham y le empezó a caer a golpes y a insultarlo y después empezó a hacerle magia negra en el lugar de la iluminación del señor Gautama para que ustedes vean como la gente está trastocada equivocada o sea que les da igual y ahí me di cuenta no es el lugar no es el arbolito este es un estado de conciencia ahí está el árbol por ahí era donde te metían los golpes Abraham por aquí abajo la mujer le daba unos golpes tan fuertes yo estaba aquí sentado aquí estaba Abraham y la mujer allí la bruja estaba allí y los golpes que le daba era tan fuerte que me golpeaban a mí él le metía unos golpes y yo y bueno también era una prueba para él de mantener una ecuanimidad de que no lo conmoviera nada muy bien Maja Kasiapa se iluminó porque le preguntó al señor Gautama ¿y cuál es tu enseñanza? y agarró al señor Gautama él hizo así y chao pescado ver darse cuenta de las cosas Krishnamurti se iluminó aquí en el valle de Ojai en este árbol estas son fotos de mi persona ahí pasaron muchas cosas el día que les dé la clase Krishnamurti me voy a detener en eso porque fue muy hermoso y fue donde él concienció toda su vida lo que tenía que hacer hasta el día que desencarnó bien Santa Teresa de Ávila eso es muy interesante en el convento de la encarnación esta es Ávila España una de las ciudades amuralladas más completas que hay en el mundo ahí está un convento que es el convento de la encarnación y está un lugar estas son fotos de mi persona donde ella se clarificó y hubo un escultor italiano llamado Bernini que hizo esta escultura que se llama la transverberación y puso un ángel con una flecha porque ella describió su iluminación como un ángel que la traspasó que le traspasó el corazón ahí se ve el ángel traspasándole el corazón hay mucho que hablar de eso lo curioso fue que ella desencarnó quedó incorrupta y cuando fueron a ver el corazón tenía la herida del ángel y yo lo he visto el corazón está puesto en una custodia de vidrio y uno le ve eso no, no hay cosas que te digo hablar de por eso me encanta este tema bien esta es la cara de ella se las puse porque dicen que tiene una cara de orgasmo yo no sé por qué se ríen ustedes nacieron de un orgasmo ustedes nacieron del orgasmo de su papá y su mamá no voy a pedir perdón porque eso no tiene nada de malo porque es es una felicidad suprema bueno puede ser que aquí hay alguien que no tenga orgasmo no sé que vaya a parecer un sexólogo pero le están viendo esa cara es la conexión con el ser con la totalidad como están viendo pues no solamente la iluminación o el budi es una prerrogativa de los budistas porque miren que curioso hay veces que se creen que algunas cosas solamente son prerrogativas de una religión como la iluminación en la iglesia católica cristiana no se habla de eso pero es lo mismo lo que cambian son los términos o los nombres bueno y la madre de Teresa de Calcuta es la más moderna es bien curioso lo de ella ella subió a dar yiling eso es al pie de los al pie no dentro de los Himalayas cada vez que puedo los llevo allá en la India a este lugar aquí está dar yiling está arriba arriba en la cresta de la montaña de los Himalayas y está este trencito le dicen el toy train el tren de juguete y ahí pasó algo interesante ¿saben qué? bueno por supuesto a la madre Teresa de Calcuta le hicieron santa a los cristianos pero su vivencia no es religiosa es humanitaria que por supuesto ella lo volcó hacia la religión pero fíjense que ella practicaba todo con los hinduistas con los del Buda Dharma a ella no le importaba la religión ella se ella estaba como que buscando algo más ella ya era monja y quería hacer algo por los demás era muy curioso yo estuve en su convento donde ella trabajaba de maestra y al lado muy cerca de allí estaba el basurero más grande de Calcuta el cual me lo he caminado completo pero yo quería ver eso y ella algo quería descubrir y pidió un permiso y se fue para Dargiling donde su organización tenía un convento y allí se metió a meditar ustedes todos los he llevado a esos sitios muy bien tú fuiste sola conmigo pero tú fuiste sola también con 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 Gabriel ¿verdad? y fuiste al convento ¡oh! ¡qué maravilla! bien lo curioso fue no hay en el convento cuando ella toma el tren para subir a Dargiling y es chiquitico ese tren porque es en la montaña y no hay mucho espacio ella ve a un hombre pidiéndole comida y dice bueno ¿qué hago yo trabajando en un colegio de niñas ricas cuando hay tanta hambre en el mundo? y después vi a una niña de 12 años embarazada espérate ¿qué hago yo con este hábito aquí? yo lo que tengo que hacer es meter dejar este hábito y meterme a ayudar a esta gente eso es iluminación fue en ese tren yo creo que tengo una foto ay no la tengo pero bueno era lo último pero se lo voy a narrar tengo una foto en el bacón ella sentada allí se dio cuenta del asunto después pidió permiso para abandonar la orden y le dijeron que podía abandonarla sin dejar el hábito y fue donde ella inventó el hábito ese que tienen ahora las hermanitas de ella y bueno ha hecho una una labor social importante y fue en el trencito que les quiero decir que ustedes también se pueden iluminar en el parque de Chapultepec ustedes se pueden iluminar en la cafetería del Costco si no sigan el ejemplo de Juan Rodríguez que su lugar de iluminación es el Starbucks Café ahí donde lee los libros donde se da cuenta de lo que tiene que hacer en la vida y yo no me río porque es cierto yo también yo soy citadino yo no vengo del campo yo no me crié ni con las vacas ni con las cabras yo nací en una ciudad y cuál ha sido mi lugar para darme cuenta de la realidad de la vida las capitales el tráfico el smog hasta los bichitos que están por allí es darte cuenta por supuesto uno idealiza que si el lugar del Gautama no quiere ir y está bonito y está bien y uno idealiza el lugar de Santa Teresa y el lugar donde Majakasiapa que fue allí en la la montaña de los Buitres Gritacuta uno idealiza esos lugares y uno los quiere ver eso no tiene nada de malo ir a verlo pero tu lugar de tu iluminación es donde tú vives donde tú te empiezas a dar cuenta de las cosas hay un libro que está por allí metido no sé si tú lo editaste que es libro SER en uno de esos compendios tiene que estar metido en uno de esos compendios ¿ah? sí voy a buscarlo y ese libro es tomar conciencia de uno y me acuerdo que el lugar para hacerlo fue el YMCA de Nueva York en el centro de una ciudad cosmopolitan llena de ruido y de tantas cosas da igual lo importante es que tú despiertes que tú te des cuenta de las cosas esa era la clase de la iluminación gracias